¡Ah, con un popurrí! Para que sigan por ahí, bailando en casita, compadre. En vivo, en los más grandes cigarros que hay, dice, ¡Mi gran noche! ¡Zoo! ¡Ay! Ay, para mí es un día especial el sal de toda la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sueño se esconde ¡Ah, me encantaron la de ese canchón a la luz de la luna! Y acariciar y besar al amor como no me hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué criterio habrá? Puede ser mi gran noche Desperetar a ella, que quizás habrá algo que no conoce Algo que no conoce Alvinaré, aplazando al amor por las calles sin rumbo Descubriré La-la-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-la La tristeza que el mar y la pena del mundo Y escucharé, no te olvides cantar en las noches sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Puede ser mi gran noche Si el chico se va No te deberé de llorar Si el chico se va Otro por encontrar No te deberé de llorar Porque no vale la pena No te deberé de sufrir Pues sin ti se va a morir No te deberé de llorar Aunque te mueran por dentro Que tú no quieres, se siente todo Pero no te quiere igual No te deberé de llorar Pues sin ti se va a morir Con la mente quedará Y la mente tocará Tu corazón es un poquito bueno No te deberé de llorar Aunque te mueran por dentro Soy yo creo que no te amar No te deberé de llorar Cuando no es solo él Que sin ti se va a morir ¿Dónde deberé llorar? Aunque te miran por dentro Y tú lo quieres, se siente todo Pero no te quiere igual ¿Dónde deberé llorar? Pues eso es más que solamente quedará Y también te tocará Tu corazóncito bueno ¿Dónde deberé llorar? Que te mueran por dentro Y el que no se ría No siente la alegría, compadre No te deberé llorar ¡Oye! ¡Echele! ¡Sabor! ¡Alegría! ¡Oye, oye, oye! Y esto va para aquellos Que les pega a su mujer, compadre ¡Ja, ja! Así que mi buen amigo Hace un mes que se pasó Y tanto entonces señores No sabemos qué pasó Estamos muy asustados Pues algo debe tener Y todos nos preguntamos ¿Por qué no se deja ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pega a su mujer? ¿Por qué será? ¿Por qué le pega a su mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pega a su mujer? Mi amigo Enrico ¿Por qué le pega a su mujer? ¡Aguardo! 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 A los amigos de Gary Kaye ¿Les pega a su mujer? ¿O qué no? ¿O los más grandes? ¡Aguardo! Enrique tiene con sombra, palas y calmacidades Oye pasa por un lado, no se atreve ni a mirar Llegaba siempre a su casa cuando iba a amanecer Hoy dicen que no se anima, llegará ni al atardecer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pegas a mamar? ¿Por qué será? ¿Por qué le pegas a mamar? ¿Por qué pone que? ¿Por qué le pegas a mamar? ¿Por qué será? ¿Por qué le pegas a mamar? 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 ¡Gracias!